hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del sergiangopterus pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudaría mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos segiangopterus que su nombre se refiere a la provincia de serán fue un pterosaurio moderadamente grande su envergadura alar fue inicialmente estimada en 5 metros estimaciones posteriores la redujeron a cerca de 3.5 metros pertenece al grupo astarquidae de pterosaurus al mismo grupo que incluye al enorme quetzalcóatl era una especie moderadamente grande su cráneo alargado bajo perfectamente arqueado y carecía de la quilla o cresta vista en otras especies emparentadas el pico era largo delgado de puntas agusadas y carecía de dientes el hueso superior de la pata era la mitad del tamaño del hueso superior del brazo siendo delgado pero robusto las alas también eran robustas y cortas estimadas inicialmente en 5 metros pero luego se redujeron a cerca de 3.5 metros las largas piernas del segiangopterus significaban que marchaba mucho a pie mientras estaba en el suelo esto apoya la hipótesis de que los astarquidos cazaban como la cigüeña de hoy en día con el gran número de fósiles de segiangopterus descubiertos es uno de los mejores representados de todos los astarquidos y de nuevo los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho el canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo el primer fósil descubierto fue en 1986 encontrado por un joven trabajador de una cantera de caliza el director del museo segiang de historia natural en hansu minha fue avisado y encargado de investigar sobre el gran fósil encontrado a principios de la década de 1990 se había recuperado seis grandes fósiles en total de la formación tanshan sejengopterus fue clasificado por sus descriptores originales como miembro de la familia nictosauridae debido a que tiranodon y nictosaurus eran los únicos pterosaurios de los que poseían buenas descripciones mostrando un mayor parecido al último ellos lamentaron carecer de buenos datos sobre que tal 4 pero no fue hasta 1997 que david unwin determinó que segiangopterus estaba más cercanamente relacionado con este gigantesco género norteamericano y que por lo tanto pertenecía a astarquidae ningún otro astarquido es conocido hasta la fecha de material del esqueleto tan completo y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye